Hace un par de semanas vimos cómo aprovechar Mantis Pro para poder jugar con cualquier gamepad en nuestro dispositivo Android 11 o superior. En su momento mencioné que cualquier otra versión de Android requería otro proceso que no vimos. Ya ha habido mucha insistencia por lo que no los voy a hacer esperar más. En este video vamos a ver cómo utilizar Mantis Pro para jugar Call of Duty Mobile, con cualquier control y en cualquier versión de Android. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Si estás viendo este video seguramente juegas Call of Duty Mobile en Android y si lo has jugado sabes que el control de un shooter en una touchscreen está muy lejos de ser ideal y si lo has intentado seguramente te pasa lo mismo que a mí, te ves más veces del otro lado del cañón que detrás de la mira. El problema es que Call of Duty sí soporta controles, pero por alguna razón extraña únicamente los de Xbox y PlayStation 4. ¿Tienes otro control para Android? Olvídate de usarlo, no estás invitado a la fiesta. Pero esto lo podemos solucionar utilizando Mantis Pro, una aplicación que te permite mapear los comandos de cualquier control a movimientos en la pantalla y con esto al fin poder jugar Call of Duty Mobile, Genshin Impact y Pokémon Unite con cualquier control y todo con un método que evita que el juego sepa que lo estás usando, por lo que nada de Vans ni problemas por usarlo. Esta aplicación requiere un proceso de activación para que funcione el servicio. En el video pasado vimos cómo activarlo utilizando Wireless Debugging, una opción que requiere Android 11 o superior. Pero si tu teléfono tiene una versión más vieja o no tiene Wireless Debugging, algo que me informaron algunos dueños de teléfonos Huawei, puedes utilizar otro teléfono Android o una computadora Windows o Mac para activarlo. Para instalar la aplicación, simplemente vamos al Play Store y buscamos Mantis Pro y descargamos Mantis Gamepad Pro Beta. Al final de la instalación, la abrimos y vemos que tenemos un mensaje que dice que Mantis Engine está corriendo. Este es el servicio que se encarga de hacer el mapeo durante el juego, pero para que funcione tenemos que habilitar Mantis Body y para esto damos clic en la primera opción. Vemos que hay tres maneras de activarla. Si seleccionamos el primero, nos dice que no estamos en Android 11 o superior, por lo que esta opción no funciona. Como referencia, estoy usando un Galaxy S8 con Android 9, por lo que tenemos que utilizar la activación Android to Android o Android to PC. Así que primero veamos cómo activarlo de Android a Android. Ya posteriormente vemos cómo hacerlo con una PC, ya sea Mac o Windows. Como el título lo indica, vamos a necesitar dos teléfonos Android y un cable para conectarlos, en este caso USB-C a USB-C. Y tenemos que tener la aplicación en ambos teléfonos. Lo siguiente es activar el modo de desarrollador o Developer Mode en el teléfono que vas a utilizar la aplicación. En el caso de este Samsung y de casi todos los teléfonos, se hace abriendo la configuración. Luego vamos a Acerca de este teléfono o About This Phone y luego a Información del Software o Software Information. Y finalmente presionamos muchas veces el Build Number. Puedes saber que vas bien, porque abajo sale un letrero diciéndote que estás a punto de ser desarrollador. Y al final te pide tu contraseña. En algunos otros teléfonos, como en este caso el Poco o los teléfonos Xiaomi, igual entramos Acerca de teléfono o About Phone y en este caso hacemos clic muchas veces en la versión de MIUI. Si no funciona ninguno de estos métodos, es cosa buscar en Google cómo activar el modo de desarrollador en tu teléfono. Después de que te confirma la activación del teléfono, buscas el menú Developer Options u Opciones de desarrollador. Lo abres y buscas la opción USB Debugging o Depuración por USB y la habilitas. En el caso de los teléfonos Xiaomi y Poco, busca si también existe la configuración USB Debugging entre paréntesis Security Settings y habilítala. Es posible que te salgan varios literarios para confirmar que en serio la quieres habilitar, pero no te preocupes, mientras no estás conectado a tu teléfono al de un extraño, no tienes por qué preocuparte. En el caso de los teléfonos Realme, esta opción se llama Disable Permission Monitoring, pero la mayoría de las marcas no tiene esta opción adicional. Con habilitar el USB Debugging es suficiente. Ahora vamos a conectar los teléfonos, pero pon atención porque hay varias opciones que tendrás que ir ajustando dependiendo de lo que te va saliendo. No es nada complicado. Pero para facilitar las cosas, me voy a referir a los teléfonos de la siguiente manera. Primero el Activador, que es el teléfono que vas a utilizar para activar. Básicamente no es en el que quieres jugar. Y el cliente, el cual va a ser el teléfono en el que vas a conectar tu control y en el que quieres jugar Call of Duty Mobile. Abrimos la aplicación, primero en el activador y damos clic en Tab to Start Mantis Body. En la siguiente pantalla, bajamos a la sección Android to Android y seleccionamos el segundo cuadro, el que dice Connector Tool for Mantis Body. Lo seleccionamos y esto nos deja en esta pantalla. Ahora hacemos lo mismo en el cliente, pero en la pantalla de Connect Mantis Body, sección Android to Android, seleccionamos la primera opción. En este caso la pantalla que nos muestra se ve así. Ahora sí, el momento de la verdad. Conectamos el cable, lo más probable es que no funcione la primera. En mi caso, tuve que conectarlo dos veces hasta que me apareció esta pantalla en el cliente, donde te pide permiso para permitir USB debugging desde el dispositivo conectado. Le damos el permiso y en el activador verás que el botón de hasta abajo cambia a Start Connection. Lo seleccionamos y el receptor ahora debe de cambiar a esta pantalla. Y listo. En la pantalla principal verás que dice Mantis Body is Connected. Y con esto ya estás listo para el siguiente paso, que lo veremos en la última sección. Ahora, ¿qué pasa si el botón no está cambiando para permitir la activación? Intenta cambiar el modo de conexión del USB del cliente. Tal vez has visto esta pantalla cuando conectas tu teléfono a una computadora. Lo único que necesitas es cambiarlo para que esté en File Transfer o en USB Teetering. Cámbialo, cierra la configuración, desconecta el cable y vuelve a intentar hasta que funcione. Ok, tal vez no tienes otro teléfono para hacer la activación, pero también puedes hacerlo con una computadora, ya sea Windows o Mac. Si tienes Windows 10 o Windows 11, no requiere normalmente instalar nada. Pero si por alguna razón no está funcionando o si estás en un Windows más viejo, es posible que requieras instalar un driver llamado ADB. Voy a dejar la liga en la descripción para que puedas bajarlo. Después, ve a la página oficial de Mantis, que es mantispro.app. Da clic en MantisBuddy y descarga la versión para tu sistema operativo. Esto descarga un zip y ya que termine la descarga, descomprímelo. Ahora, conecta tu teléfono con un cable USB. Si te pregunta que si quieres confiar en la computadora, dile que sí. Igual te debe mostrar el letrero para dar permiso a USB Debugging. Igual le decimos que sí. Ahora en la PC, damos doble clic en ActivateBuddy.bat. Esto ejecuta un script que habilita MantisBuddy. Una vez que termina, puedes ver esta pantalla en tu teléfono y listo. Puedes pasar al siguiente paso. Muy bien. Ya que la pantalla te dice que MantisBuddy está conectado, conecta tu Gamepad. Este puede ser Bluetooth o por USB. Ahora damos clic en el botón Add Game. Buscamos Call of Duty Mobile y lo agregamos con el botón de más. Ahora lo abrimos dando clic directamente en el icono y verás que falta un permiso más que tenemos que dar a la aplicación para permitirle Floating Widgets. Simplemente damos clic en Allow y en la siguiente pantalla activamos el permiso. Una vez que arranca, puedes ver el icono de Mantis flotando arriba del lado izquierdo. Empieza una partida y ya que estés dentro, presiona el icono de Mantis. Esto te muestra sus opciones. Seleccionamos el botón de más y te muestra qué controles puedes agregar. Primero agregamos la palanca izquierda. Ajustamos el tamaño con el botón de las flechitas para que sea similar de la pantalla y lo ponemos sobre el D-pad virtual. Luego agregamos la palanca derecha. Esta la podemos poner donde sea y si quieres más sensibilidad la puedes hacer más grande o para menos la haces más chica. Ahora seleccionamos el botón que dice aquí, que es el que tiene una A. Al seleccionarlo te pide que presiones el botón para mapear en el Gamepad. Presionamos RT y este aparece en la pantalla. Ahora lo movemos para que esté encima del botón de disparo. Y luego LT y lo ponemos en el botón de apuntar. Y creo que con esto ya debes de tener la idea de lo que debes de hacer con el resto de los botones. Una vez que tienes mapeados todos tus botones, cierras la configuración picando otra vez en el ícono de mantis. Y prueba qué tal quedaron. Y verás que funcionan muy bien. Es igual que jugar en una consola con un control. La sensibilidad a las palancas es muy buena. Y obvio, el mapeo a los botones lo puedes configurar como más te acomode. Aunque te recomendaría copiar predeterminado, por si un lo juegas con control de Xbox o de PlayStation 4. Y ahora sí, a jugar como prefieras. Conectado a tu tele, con el celular en un escritorio o con un clip. La versión normal de la aplicación rara vez te saca anuncios. Pero si prefieres, también puedes pagar el Pro Pass, que es un pago único por $145 de México, que más o menos son $7 u $8. Te habilita la opción de agregar más de un juego sin tener que estarlo borrando y volviéndolo agregar. Y te da opciones adicionales como macros, swipes automáticos y funcionales específicas para MOBAs. Y lo más importante es que apoyas a los desarrolladores. Y con este mismo proceso, también puedes ir y jugar a otros juegos que no soportan ningún tipo de control, como Genshin Impact y Pokémon Unite. Si te gusta alguno de estos juegos o conoces otro que no tenga soporte para control, déjalo en los comentarios para que lo podamos revisar. Y no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de ZeroTech.